hola bienvenidas a mi canal rossgurumi este seguimos con nuestra muñequita lola boni nuestra muñequita migurumi este antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también les voy a estar dejando mis redes sociales aquí en la descripción del vídeo que es el grupo de facebook la página de facebook en la página de facebook este la semanita que descansamos aquí en el canal de no realizar amigurumis nos vamos para la página de facebook y ahí transmito en vivo realizando este también amigurumis les voy a dejar también el instagram y el tiktok vamos vamos a comenzar ok vamos a comenzar a realizar las manchas de las orejitas la que viene siendo esta de color rosita vamos a iniciarla y vamos a hacer seis cadenas vamos a iniciar con seis cadenas y me poner aquí más cerquita la libreta 6 cadenas y luego vamos a hacer cuatro puntos bajos 1 todos en el primer puntito vamos a poner el marcador 3 y 4 y vamos a hacer tres puntos bajos en ese mismo en esa misma cadenita 1 2 y en la última cadenita vamos a realizar un aumento y así terminamos la primera vuelta vamos a iniciar la segunda vuelta en la segunda vuelta vamos a hacer primero iniciamos con un aumento yo voy a poner otro punto ahí mismo para que se haga el aumento y lo vamos a hacer cuatro puntos bajos y ya realizamos los cuatro puntos y luego vamos a hacer dos aumentos y enseguida vamos a hacer dos aumentos llevamos uno con este son dos dos aumentos y nuevamente vamos a hacer cuatro puntos y terminamos con un punto perdón con un aumento y así es como terminamos la segunda vuelta la tercera vuelta vamos a realizar vamos a realizar dos aumentos vamos a realizar dos aumentos el primero y el segundo aumento y luego vamos a hacer nuevamente cuatro puntos bajos ya que hagamos realizado los cuatro puntos ahora vamos a hacer tres aumentos ya que hagamos realizado los tres aumentos vamos a hacer seis puntos y terminamos con un aumento quitamos el marcador y así es como terminamos nuestra primera pieza de la orejita punto deslizado cadenita cortamos pequeño porque pues vamos a pegar y de ésta tienen que realizar dos para que sean las dos piezas que vamos a ocupar ahora con hilo morado vamos a realizar el moño para hacer el moño vamos a hacer 15 cadenas vamos a subir 15 cadenas perdón vamos a hacer 16 cadenas y vamos a hacer 16 cadenas y vamos a bajar con 15 puntos bajos y vamos a ir para atrás y vamos a realizar 15 puntos bajos haciendo un punto en cada cadenita en total y al final de la hilera van a ser 15 puntos bajos ya que hayamos realizado los 15 puntos bajos vamos a subir cadenita giramos el trabajo y ahora vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo un punto en cada punto por el bucle inferior miren ya ven que aquí se ve como un tipo trencita vamos a ir haciéndolo con este en este bucle de este lado no vamos a agarrar los dos puntos este normales vamos a hacerlo de este lado sale vamos a hacer este un punto en cada punto por el bucle inferior entonces vamos a hacer nada más por el bucle hacemos un punto así repitiendo los 15 puntos que tenemos pero solamente con el bucle que está de fuera si por el bucle inferior por este bucle vamos a hacer los 15 puntos para que el bucle interior quede aquí sí entonces vamos a hacer este un punto en cada punto de los 15 que tenemos solamente por el bucle inferior nuevamente subimos cadena giramos el trabajo y vamos a hacer exactamente lo mismo solamente por el bucle inferior vamos a hacer los 15 puntos que ya tenemos y así vamos a hacer de la vuelta esta que va a ser la vuelta 3 de la 3 a la vuelta 10 vamos a repetir todo esto mismo este hasta que tengamos hasta la vuelta 10 sale igual es igual esté por el bucle de aquí de afuera llegamos ya a la vuelta 10 y así les tiene que quedar miren de esta forma aquí mismo en el último punto vamos a hacer un punto deslizado cadenita vamos a cortar sí sí vamos a cortar para con este mismo hilo vamos a cortar una tirita vamos a insertarlo en una aguja hacemos un nudo y vamos a pasar por en medio chicas salen de esta forma vamos a partirlo hacia la mitad para ver entonces vamos a ir haciendo esto vamos a ir haciendo esto todo en medio dejando así un hilo de este lado así índole vamos a presionar vamos a empezar a dar vueltas vamos a empezar a dar vueltas de esta forma y aquí atrás vamos a de la hebra que dejamos vamos a hacerle un nudo para que no se deshaga pueden darle ustedes las vueltas que ustedes quieran que ustedes gusten y vamos a cortar y vamos a dejar de esta forma el moñito de nuestra lola ahora vamos a iniciar con las orejitas para las orejitas vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de seis puntos bajos va a ser la primera vuelta la segunda vuelta vamos a hacer un punto enseguida vamos a hacer un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener nueve puntos bajos terminamos la segunda vuelta en la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de los nueve que tenemos solamente la vuelta número 3 terminamos la vuelta número 3 en la vuelta número 4 vamos a hacer iniciamos con un aumento un punto un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta vamos a tener 13 puntos bajos y terminamos con dos puntos sí para que sean los 13 porque si hacemos este en el último un aumento van a ser 14 entonces terminamos con dos puntos iniciamos la vuelta 5 y en la vuelta 5 vamos a hacer un punto un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 19 puntos bajos terminamos la vuelta 6 con 19 puntos ahora del vamos a hacer la vuelta 7 y la vuelta 7 y la vuelta 8 haciendo un punto en cada punto de los 19 que tenemos la vuelta 7 y la vuelta 8 llegamos ya y terminamos la vuelta 8 en la vuelta 9 vamos a hacer un punto y una disminución todo alrededor de la vuelta 9 en la vuelta 9 en la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos terminamos terminamos la vuelta 10 la vuelta 11 nuevamente hacemos un punto una disminución todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos terminamos terminamos la vuelta 11 en la vuelta 12 hacemos un punto en cada punto de los 9 que tenemos la vuelta 12 terminamos la vuelta 12 en la vuelta 13 vamos a hacer un punto y una disminución y una disminución y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos que viene siendo en la vuelta 13 terminamos la vuelta 13 en la vuelta 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos estamos el marcador y terminamos vamos a hacer en nuestro cierre punto deslizado cadenita y cortamos pequeño y así les tiene que quedar la orejita esta orejita no va rellena así la dejan tampoco va cerrada así la van a dejar y de ésta tienen que hacer otra más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar ahora vamos a comenzar con la mancha de la boquita sí lo que viene siendo toda su boca y vamos a comenzar realizando 11 cadenas ya que hagamos realizado las 11 cadenas vamos a hacer nueve puntos bajos terminando ya los nueve puntos bajos aquí en la última cadenita vamos a hacer nuevamente tres puntos en un mismo punto sale vamos a hacer tres puntitos va el primero segundo y tercero y vamos a realizar ya dando la vuelta vamos a hacer ocho puntos bajos aquí ocho puntos bajos y terminamos con un aumento y así terminamos nuestra primera vuelta en la segunda vuelta vamos a hacer vamos a iniciar con un aumento iniciamos con un aumento y luego vamos a realizar nueve puntos bajos y dos aumentos vamos a hacer nueve puntos bajos y dos aumentos terminamos los nueve puntos bajos los dos aumentos y vamos a hacer nueve puntos bajos y terminamos con un aumento terminamos la vuelta dos en la vuelta tres vamos a hacer tres aumentos yo tengo uno y tres tres aumentos y luego vamos a hacer ocho puntos bajos y cuatro aumentos terminamos ya nuestros ocho puntos y cuatro aumentos ahora vamos a hacer diez puntos bajos y terminamos con un aumento y terminamos con un aumento y así terminamos nuestra vuelta número tres en la vuelta número cuatro vamos a realizar cuatro aumentos vamos a iniciar con cuatro aumentos terminamos nuestros cuatro aumentos ahora vamos a hacer once puntos bajos y aquí vamos a hacer cinco aumentos 11 puntos bajos y cinco aumentos terminamos los 11 puntos y cinco aumentos ahora vamos a realizar cinco puntos bajos 1 2 tres tres 4 5 y enseguida vamos a hacer cuatro puntos deslizados 1 o enanos 2 4 ahora vamos a hacer cinco puntos bajos 1 1 2 3 4 4 y 5 y aquí vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado y cadenita y así les tiene que quedar la boquita de esta forma aquí se hicieron los cuatro puntos enanos o deslizados para que diera la forma de curvita donde va a ir la nariz vamos a cortar nuevamente pequeño porque vamos a pegar y así les tiene que quedar la manchita de la boquita y estas son las piezas que realizamos en nuestro segundo vídeo fue el moñito la mancha rosita de la orejita la orejita y la mancha esta que viene siendo la boquita sale de esta van a realizar una más para que sean las dos que vamos a ocupar de esta también una una más para que sean las dos que vamos a ocupar de esta solamente es esta única pieza bueno pues espero y les esté gustando lo vayan a realizar no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir siganme en todas mis redes sociales en el grupo de facebook la página de facebook instagram y tiktok hasta luego nos vemos la próxima y 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